Música 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 ¡Gracias! . 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 Nottingham Carnival 1995 estos jóvenes y el trompetorio de aquí son de Guadalupe? Guadalupe ¿sabes en Londres? No, no, en Londres en París y llegamos aquí para tocar música y tocar percusión para la gente para la gente inglesa para la gente que conoce la música para la gente que conoce la música ¿Esto es algo que se hace cada año? ¿Qué? ¿Esto es todo el año? No, todos los días todos los días todos los días ¿Has llegado a Londres cada año? No, es la primera vez La primera vez Adiós la música y estaré muy feliz a Londres este año Ok, Guadalupe All the best Alright ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.